Hola a todos aquí en Viajando y Chismeando, pues estamos saludando, como siempre, ya sabéis a todas esas suscriptoras y suscriptores, participantes, colaboradores, miembros bastante prescindibles del canal que siempre estamos ahí reflexionando, humanizándonos, socializando. Bueno, pues gracias por estar ahí y a todos aquellos que se han unido al canal en estas últimas horas. Bienvenido y vamos al lío. ¿Por qué vamos al lío? Porque yo en algunos ya hechos, contenidos pasados de estos últimos que les he estado ofreciendo, les he estado comentando sobre exactamente desde mi opinión. Digamos que la trampa o el tongo visualizado mediante la última prueba para líder entre Sofía Suescon y Alejandro Nieto. Yo os voy a ofrecer las imágenes y les voy a ir parando de vez en cuando por el copyright, pero también les iré yendo especificando los puntos donde considero que esta señora se aprovechó para tirar a Alejandro Nieto fuera del digamos tan ansiado collar de líderes. Tengo aquí exactamente lo tenía ya listo. No entiendo por qué no estaba, pero estaba ya preparado. Os lo aseguro. Bueno, ya les ofrecí antes el follón, ¿verdad? Que armó Maite Galdiano o que intentó armarle a Laura, la hermana de Marta Peñate. Ya tenéis un vídeo ahí, por si no lo habéis visto, la bronca que se dieron y el rapapolvo que le dio por dedito feliz. Maite Galdiano, que le gusta ir insultando al parecer por las redes sociales a su víctima. Atentos al concurso, atentos, perdón, a la prueba y sobre todo mucha atención de cómo va. Como veis, se van a enfrentar al castigo de Hércules. Están subidos en estas estructuras circulares y poco a poco yo les voy a ir diciendo que vayan retirando palito a palito porque tienen unos números. Ahí. Atención si lo ves y no lo has visto palito a palito que tiene un número frontal y que ella veía exactamente dónde Alejandro Nieto estaba agarrado para decir exactamente que saque ese por tres ocasiones consecutivas. Lo vi atentamente. Está grabado y lo puedes ver tú y te das cuenta que no hizo nada parecido con Sofía Suezcu. ¿A qué se resume todo esto? Al tongo, a la estafa, ya que quieren hacer ganadora a Sofía Suezcu. Atentos. Y cada vez van a tener menos apoyos. ¿Veis los números? El superviviente, que más tiempo aguante sin caer, será el último líder de Supervivientes All Stars Kilo. Abrimos micrófonos. Laura, estamos contigo. Y como ya les mostré en otras pruebas, las evidencia como la última aquella de meter las dos bolas, ¿no? Donde esta señora hasta los seis minutos contados por reloj o por el minutero que ponen ellos en pantalla, no le dijeron a estos concursantes exactamente Jorge, Lola y Marta que podían tocar la madera. O sea, lo hicieron siempre bajo el equilibrio hasta que se dieron los seis minutos. Cosas que reprochó legalmente y con todo su razón la madre de Lola. Seguimos. Pues vamos a por ello. Lo prometido es deuda. Ya tenemos en posición a Sofía y a Alejandro. Los dos se enfrentan hoy en este juego por ese collar de líder, el último que entregaremos en esta edición de Supervivientes All Stars Kilo. O sea, atentos navegantes y sobre todo audiencias y aún queda de este concurso. Estafa All Stars. Esta señora, madroño, ya para mi parecer se hace una mítica que se inclina hacia el concursante que a ella más le parece. Como también se soba y se queda muy pegada de los concursantes también que posiblemente le hacen tiling. Seguimos. Ahí está todo expuesto. Están listos. Pero vosotros, poner el ojo en la rueda de Alejandro. Supervivientes. Así que chicos, toda la suerte del mundo. Y antes de empezar, quiero que sepáis que el orden en el que vais a ir retirando los palitos lo vais a ver en casa en un grafismo. Está preestablecido. Sí, pero no está establecido. Por medio de un notario que diga realmente el que ellos ya en el concurso tengan antes de que empiece preestablecido. Los números que sean hay que se tienen que sacar como si fuera un una lotería. No el que está viendo esta señora que representa a la presentadora allí en la isla y está eligiendo ella misma para tirar al que ella no le parece. Atentos. Y lo van a ir viendo a medida que os lo voy a ir diciendo yo. ¿Vale? Venga chicos, pues listos. De momento ellos se pueden colocar, bueno de momento y durante toda la prueba en la postura que prefieran. Así que vamos a comenzar a jugar porque el castigo de Hércules comienza en 3, 2, 1, tiempo. Ojo, el concurso tarda unos, o la prueba tarda unos 6 minutos. O sea, esos 6 minutos vamos a ir viendo exactamente el punto donde ella hace. Es que se ve, tú ves la mano aquí y ves los números ahí y exactamente cuando ella habla, él se pone y le va complicando el concurso a Alejandro Nieto. Atento, sobre todo a los seguidores de este chico. Estáis viendo, ¿verdad? Empieza el concurso. El primer palito que tenéis que quitar es el número 2. El número 2. Alejandro ya lo ha retirado. Sofía ya ha encontrado dónde está. Poner atención que ella no tiene ninguna lista tan siquiera en la mano para decir que tiene algo preindicado. No. Seguimos. Me da asco la risa de esta mujer porque yo siempre siento, al menos en mis paranoias, cuando veo que va a por el más que ella elige para tirarlo, es como que ella ya se va burlando de lo que va a hacer con antelación porque tenía exactamente la misma risa estúpida cuando os mostré la otra trampa o la otra estafa que le hicieron en una prueba similar al otro grupo que esta persona, Laura Madroño, creo que es Laura el nombre, no le apetecía que ganen. Seguimos. Vamos a por el segundo palito, que es el número 19. Verle las manos a ella, que no tiene ninguna, absolutamente nada, que por pinganillo se lo estén diciendo. Puede ser, pero no consideras tú que para que el concurso quede limpio, este que es el último al menos, deberían de poner ya especificado, así como ponen los números, aquí abajo, los que van saliendo, también podrían poner aquí encima los que ellos han detallado para que concursen y no que y que los veamos también el público, que lo veamos también la audiencia, esa audiencia fiel, esos seguidores tan buenos que tiene tanto Sofía Suezcu como Alejandro Nieto. ¿No creéis que es lo más prudente? Los mismos números que se van diciendo que ya los tuvieran listos solamente de dictarlos, ¿no? Y así se van poniendo tanto en verde o en rojo y se van quitando y se van poniendo en verde. Esto que están haciendo aquí abajo también podría ponerlo arriba, ¿verdad? y lo entenderíamos mejor, pero no les interesa porque ahí es donde está la trampa, que no vemos, pero que es evidente porque no lo hacen bien tampoco. Seguimos. El siguiente es el número 8. ¿Lo estáis viendo cómo va complicando Alejandro? Ahí está, Sofía también parece que lo ha encontrado, tiene que bajar. Y ojo, la destreza con el pie y la fuerza para sacar. A ver qué hace esa señora con esas patas, porque ella es muy sucia. Uno se puede imaginar toda la suciedad del mundo. Y cuando digo que es sucia, Sofía Suezcu es porque es lo que deja ver en su concurso. No es porque me lo invente yo. Yo lo catalogo sucio, barrio bajero y chavacano. Y sobre todo, inhumano. Ese es el concurso que para mí ha dejado o me transmite Sofía Suezcu. No sé tú, déjamelo aquí en comentarios porque sí que he escuchado muchos. Y la verdad es que estáis un poco enfocado en la misma dirección, digamos que sentimental, conmigo. Porque esta señora creo que si las personas son seres humanos que tienen carisma, les habrá roto mínimamente algo de un sentimiento. Porque meterse con una madre, una vez más digo, porque no puede quedarse embarazada una futura madre, es muy barrio bajero, muy sucio de parte de esta señora. Tanto que habla del empoderamiento y de la mujer. Pues vales una caca como tal. Para ejemplo de ello, Sofía Suezcu. Seguimos. Los palitos. ¿Cómo vamos? Eh, bien. Nada menos. Bueno. Es que están recuperando el aliento, Jorge, porque no ha, como habréis visto, están todavía con las extremidades un poquito dormidas, empapados y además hace viento. Estamos cerca de que justamente ella aproveche que Alejandro hace así. Atención. Así que están... Muertos. Muertos, pero mientras vamos a ir quitando palitos. Sí, mira, justo. Vamos a quitar el cinco. El cinco la vincen. Ahí está. Fuera un apoyo donde los dos tenían la mano derecha. El siguiente número es el catorce. Perdón. Pues había hecho aparentemente un bonito día, pero resulta que finalmente se volvió bastante húmedo. Y eso, cuando no estás bien de salud y estás tomando de vez en cuando un paracetamol o cosas de esta, pues te deja totalmente seco y es lo que me está sucediendo en estos últimos días. Por eso, no será como mucha casualidad que en la mayoría de mi contenido, perdonadme, escucha, escuchen este, este tosido. Es porque estoy así. Quiero dejarlo. ¿Cómo puedo decir? Claro. Y además disculparme con ello. Seguimos. Hasta los labios me pegan. Este está un poquito más lejos. Alejandro ya lo tiene fuera. Y Sofía también. Lleváis ya dos minutos sobre esta estructura. Y el siguiente palito que tenéis que retirar es... Paramos. ¿Sabéis? Copyright o derecho de autor o esas cosas. Porque ese trum, 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 ese sonido que te ponen como tipo música de tensión, también lo saben pasar en un copyright. Para los que no lo sabéis. Seguimos. Número 20. Alejandro ha llegado perfectamente, estirando el brazo. Oye, ahí está Sofía, que también lo tiene. Y vamos ahora por el número 13. Vuelvo a repetir. Yo creo que a cualquier televidente, audiencia, le hubiera gustado que ya bajo notario o notariado se pusieran los números a poner a jugar. O a los que tiene que ser dictado por la presentadora que los participantes retiren. No que se lo quiten ellos de la manga. Así de simple. Házmelo saber. A ver, ¿cuándo está? El 13. El 13. Ya estáis viendo cómo se lo están complicando a Alejandro. El 13. Ahí está. Es que también tiene su que encontrarlo, ¿eh? El número, Laura. Sí, yo tampoco veía ahora el 13. Ya os digo, esta señora, con todos los respetos a quien le guste, a mí no me gusta para nada. O sea, falsedad enlatada en ese cuerpito que está ahí. Seguimos. Venga, chicos, vamos a quitar el número 4. Es ahora cuando ya va por Alejandro. Vamos a ver que la cosa se complica. ¿Lo veis? Ahí está, con los dedillos. Retiran el número 4. A ver, Alejandro. Uy, qué complicado, Laura. Uy, yo soy una postura así, complicadísima. Normal que sea complicado, porque estamos hablando de una señora que es como una lagartija y de un señor que parece, perdonarme las expresiones de los dos, un búfalo, puestos en una rotonda del mismo tamaño los dos. ¿Eh? O sea, hasta para los movimientos de Alejandro, con todos los respetos por lo comentado antes, era para ser un poco más gracioso, pero estáis viendo, ¿no? Que la complicación para este señor poco a poco va a ser más difícil. Y esta señora se lo está poniendo todavía peor, porque justamente donde tenía el pie es que le ha solicitado que saque ya la esta. ¿Por qué? Porque Sofía Suezcún ya tenía la pierna estirada hacia otro lado. Seguimos. Ahí está muy bien, Alejandro, manteniendo el equilibrio. Aquí ya lo movió. Al cuatro, ¿no has dicho? Sí, 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 perfecto. Ah, vale. Y ahora vamos a por el número doce, supervivientes. ¿El doce dónde está, Laura? Ahí. Mira, pues Alejandro lo ha encontrado al darse la vuelta. Porque se lo vio en su mano. Porque el número doce estaba en su mano. Algo que no estaba en la mano de esta señora. Ahora recién está estirándose a sacarlo. Lo estáis viendo, ¿verdad? Seguimos. Y ahí está. Sofía ya lo tiene también. Lo ha visto. Y llega perfectamente también y lo retira. Lo viste, ¿no? Doce le dijo a Alejandro porque Alejandro estaba justo agarrado al doce. Sofía estaba en otro más a los lados. Entonces simplemente hizo así y lo sacó. Pero ya va al punto donde Alejandro se está agarrando, le está sacando como quien dice la mano. Seguimos. Ahora justo que tiene cogido a Alejandro, creo que es. Silencio, chicos. Y vamos a seguir jugando y retiramos el número diez. ¿Ves? Y es aquí, creo, cuando Alejandro colapsa. Va muy complicada porque imaginaros ya el tiempo que llevan son los sujetos en esos palitos de pies y manos. Ahí está sacándolo y lo tiene y sube un poquito. Y ahora va a por otro que Alejandro está agarrado. ¿Por qué Sofía tiene esta posición? Pero estáis viendo la de Alejandro. Mirad. Sobre el palito número dieciséis con los dos pies. ¿Ves? Sofía también lo consigue, lo tiene fuera. La flexibilidad de Sofía, Laura. Sí. Ya lo dicen ellos. O sea, un concurso bien equiparado para nada. Para nada. Porque con esos palitos juega una señora. Pero un señor con esa estatura y esa talla no se va a mantener. Tendrían que ser los palitos hechos también, pienso yo, para una persona más grande. Pero están hechos exactamente para esta señora. Seguimos. Como nos tiene acostumbrados. Súper fuerte. Y ahora, chicos, vamos a retirar el número dieciséis. Bueno, mira. Ahí es donde tenía el apoyo Alejandro. Alejandro. Sofía no tenía más falta. Y ya lo ha dicho ella misma. Que es ahí cuando yo entro al principio, cuando os digo que su risa me da asco. Porque siento que como ya tienen preparado el tongo para tirarlo a Alejandro, porque habrán valorado y evaluado todo al chico para con este concurso con Sofía, entonces ella, yo siento que como ya sabía la trama, ya se ríe con toda esa mala hazaña. Por eso es que le tengo manía a su risa. Lo acaba de decir. Es justo donde estaba apoyado Alejandro. Pero no demuestran quién les indica o de dónde sacan los números que van dictando que tienen que ser eliminados. Seguimos. Es aquí que cae. Aquí cae Alejandro, me parece. Sacándolo con el pie derecho. Porque estaba apoyado. Aquí cae. Ay, ay, ay. Es aquí que cae. Lo vais a ver ahora mismo. Un pájaro carpintero parece. Pum, pum, pum. Vamos, Alejandro. Ahora, claro, se le va a ir todo el cuerpo. Ahora cambiando de posición. Uy, uy. Mira qué listo. Uf. Lo ha conseguido sacar. Estáis viendo las posiciones, ¿no? Chicos, el siguiente palito es el número 17. El que tiene la mano Alejandro. Se va poniendo esto cada vez más interesante. Lo vais viendo, ¿no? Sin embargo, Sofía no lo tiene. Pero vuelvo a decir, esos números dictados vienen notariado por alguna parte. Los está indicando alguien que no esté viendo el concurso. Vienen hecho ya en preavance ordenados. O esta señora simplemente se los inventa de acuerdo a quién ella quiere que quede gratificado. Con el collar. Mirarlo. Esto era lo que quería exponer para que vosotros opinéis y sobre todo me digáis si es como lo veo yo o realmente estoy equivocado. Que ojo, estamos aquí para pedir disculpas si nos equivocamos. Pero yo siento y presiento que no. además me puedo equivocar quizás en que esta señora de la intención debe decir justo los números donde apoya los pies o las manos Alejandro. Pero no creo que me pueda equivocar en el aspecto de ¿cómo se puede decir? De la resolución de la intención de todo esto. Porque señores por lo menos un notario ¿no? Digo yo aunque me equivoquen que esta señora no sea realmente como yo lo pienso pero ¿dónde está la organización de que te pongan en pantalla los números que van saliendo como un bingo digo yo ¿no? Es algo importante ¿no? La última prueba de líder pues no con las manipulaciones de esta señora lo digo así porque no hay nada notariado ni visto desde la audiencia sobre todo que vota que tienes otra cosa que pensar. Esto. Seguimos. Ya está a punto de caer. ¿El qué? ¿Con qué se van a acabar agarrando? Si cuando yo no haya palos Alejandro parece... Es aquí que cae creo perdonarme antes porque no era. Pero son tantas cosas... Con un solo palo se van a quedar en el caso de que consigan. Lo estáis viendo ¿no? Claro se entiende que se tiene que quedar con uno y a medida que como se quede se tiene que quedarse con la mano colgarse y quedarse unos 5 o 10 segundos ahí para ser ganador. ¿Se entiende ¿no? En fin seguimos. Quedarse con un solo palito pero no se llega pero no se llega a eso pero eso no se puede ¿no? Eso se puede ya cuando lleguemos al puente ya lo cruzaremos chicos vamos al número 18 eso es cruzaremos el río eso fue lo primero que aprendí yo aquí el año pasado cuando llegué Jorge y me lo aplico a diario es aquí ahí está ese palito fuera de Sofía y está ahí luchando con el pie de Alejandro para sacarlo ya he dicho antes claro es que lo he visto dos veces ya he dicho antes que era cuando caía pero es verdad se notó que era el número justo 4 donde asentaba el pie ahora en esta ocasión creo yo ya ya lo digo seguro creo yo ya que cae tienen unas habilidades espectaculares con todo el cuerpo y lo demuestran cada día en estos juegos y vamos a quitar el número 6 casualidad no lo tenía Sofía Suezkun pero una vez más ella confirma que Alejandro sí tenía la mano apoyada en el 6 ¿no os parece que son muchos tiros para el lado de Alejandro y no precisamente favorables? en comentarios déjame este debate no sabes cómo está el plato siguiendo siguiendo las aventuras de los palitroques o de los palistrinker que sois vosotros tanto que hablabais de los trinker antiguamente y hoy por hoy no los nombráis porque os habéis quedado con la actitud que medita un trinker que es lo que estáis haciendo estafadores seguimos ya digo yo te iba a decir un aplauso o algo digo porque está eso un silencio sepulcral un aplauso claro que sí para Alejandro y para Sofía que se lo está pues igual no había tomado en cuenta o caído en cuenta que igual es este el aplauso que le emociona demasiado a Alejandro y lo como quien dice desnivela lo desbalancea y lo tira al suelo pero también está claro vuelvo a decir que las ayudaditas de esta señora han tenido que hacer y mucho seguimos noche de semifinal siete minutos y queda gusto veros quedan cada vez menos palitos y chicos vamos a quitar el quince vamos a ver cómo lo hacen para deshacerse del palito número quince aquí se le cae creo se le sale más complicadas y sobre todo más incómodas ah qué casualidad Alejandro está luchando por sacarlo pero Sofía Suezco está en una comodidad que creo que ni lo tocaba ya lo veis cómo lo está sacando ya sé que la postura que ella se cogió no es mala ahí la tengo que le tengo que dar la razón pero me vuelvo a preguntar por qué la señora Madroño no ha ido especificando o mostrando los números ya indicados para este concurso sino que se lo va sacando ella del moño seguimos a ver Alejandro Sofía está intentando Sofía lo tiene fuera con el pie ya lo habéis visto esto era lo que antes sobre todo de mañana necesitaba dejarles para que analicen para que debatamos junto pero sobre todo para que me digas si estoy confundido o no porque raramente o vagamente en los concursos bueno ya se han visto mucho de acordarse ¿no? de cuando el alcalde sacó un papelito no me acuerdo en qué distrito en España y hizo ganar a su mujer ¿no? de alguna lotería o algo así bueno recuerdo este imagen ahora perdonarme pero menudo fraude tan 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 evidente pues aquí señores hágamelo saber porque yo realmente pienso que esta organización perjudicó mucho en esta prueba a Alejandro Nieto para favorecer a Sofía Suesco es el resumen que he sacado pero vuelvo a repetir puedo equivocarme me puedo confundir y por eso es el vídeo entramos en debate déjamelo en comentarios no te olvides si no estás suscrito a suscribirte dame tu like si sabes compartir y te gusta comparte y nos vemos totalmente aquí antes de que el fin de termine en un próximo vídeo y a ti que me has escuchado cuídate y sigue disfrutando de tu fin de semana chaito